Ya comenzó la neta noticias con Noel Alvarado Denuncian mafias de precios cooperan con la complicidad de personal de seguridad y custodia de la subsecretaría del sistema penitenciario de la ciudad de México. Siete de las diez ciudades más violentas del mundo son mexicanas. El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, aseguró que las condiciones de seguridad en el estado no son las mejores para que se desarrolle el proceso electoral. Un total de once cuerpos fueron localizados ayer en un predio que era utilizado para realizar inhumaciones clandestinas allá en Michoacán. En la sierra de San Miguel, Totoloapan, allá en Guerrero, se registró un enfrentamiento a balazos entre los grupos criminales de la familia michoacana e integrantes del cártel de la sierra o los tlacos. El enfrentamiento dejó como resultado diecisiete sicarios muertos. Muy buenas tardes, bienvenido a la neta noticias por Acústica Radio de este veintiuno de febrero del dos mil veinticuatro y en los próximos treinta minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico el cincuenta y cinco noventa treinta y cinco setenta y tres cero cero. También le doy dos números de WhatsApp el cincuenta y cinco ochenta y uno cero uno veintiocho sesenta y uno y el cincuenta y cinco sesenta y uno noventa y ocho ochenta y ocho veintiuno. Repito los dos números de WhatsApp el cincuenta y cinco ochenta y uno cero uno veintiocho sesenta y uno y el cincuenta y cinco sesenta y uno noventa y ocho ochenta y ocho veintiuno. Recuerde que estamos en vivo en la neta noticias por el once cincuenta de AM por Acústica Radio la nueva opción de la radio en México. Como todos los días los saluda su amigo Noel Alvarado y nos vamos a las noticias. El asesinato a balazos de la activista trans ocurrido el pasado veinte de febrero en la alcaldía Xochimilco tras acudir a visitar a su pareja sentimental en el reclusorio sur, Samantha Gómez Fonseca, dejó al descubierto las mafias de presos que operan con la complicidad de personal de seguridad y custodia de la subsecretaría del sistema penitenciario de la ciudad de México así como con sus cómplices que no dejan de cometer actividades ilícitas de todo tipo fuera de la prisión. Quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, denuncias ante la Fiscalía General de Justicia Capitalina y un informe del Gabinete de Seguridad entregado a la jefatura de gobierno de la capital del país y a la presidencia de la república, da a conocer que las prisiones de la capital del país son controladas por células de presos del crimen organizado y narcotráfico, entre ellos los conocidos como los Pochomos, el cártel Jalisco Nueva Generación, la Unión Tepito y el cártel de Sinaloa. El documento señala que los integrantes de esos grupos delictivos de presos en las cárceles de la Ciudad de México, que incluye la penitenciaría de Santa Marta, operan con la complicidad de personal de seguridad y custodia, así como de directores de los reclusorios. Se describe que se dedican a la extorsión a internos, extorsión a familiares de internos, violencia física y psicológica, cobro de cuotas, distribución y venta de drogas, homicidios y corrupción, entre otra serie de delitos de alto impacto, de los cuales los internos de esos grupos delictivos son responsables. En uno de los acuses de recibidos en la presidencia de la república con fecha cinco de enero del dos mil veintitrés y otro con fecha diecisiete de junio del mismo año, así como en quejas presentadas entre la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se ha denunciado la serie de irregularidades y actividades ilícitas en las que incurren los grupos delictivos de internos que forman parte de las mafias de reclusos. Sin embargo, las denuncias y quejas no han procedido. Además, informes de inteligencia de los gabinetes de seguridad de los gobiernos federal y de la Ciudad de México señalan que pese a estar internos en esas en esas áreas de máxima seguridad en los centros penitenciarios de la capital del país, los líderes de cárteles de la droga continúan manteniendo el control de sus empresas delictivas desde sus celdas. De ahí, que se tengan en las calles la presencia de vendedores de droga, ejecuciones, cobro de piso, extorsiones a comercios y sobre todo, la inseguridad que padecen miles de capitalinos. Los gabinetes de seguridad de la Ciudad de México y de la Federación ya investigan el asunto y planean estrategias a seguir para contener el avance y la influencia de los varones de la droga. Los quejosos piden al gobierno de la Ciudad de México, sobre todo, a su titular Martí Batres Guadarrama, que se realicen las investigaciones y se llegue al esclarecimiento de los hechos que puedan ser constitutivos de delito en contra de los servidores públicos asignados al sistema penitenciario capitalino y un grupo de personas privadas de la libertad y que se encuentran cumpliendo condenas dentro de los penales de la metrópoli. Refirieron que esta red criminal ha sido señalada en varias ocasiones y entre los que forman parte de esta mafia de presos se encuentran Nery Ortiz Alejandro, alias El Carnal, líder de Los Pochomos, de otros internos conocidos con los apodos de El Memo Fugas, El Pitufo, El Kiko, El Suave, El Zanaplas, El Gángora, El Vaquero y El Yuri, quienes en conjunto con El Carnal tienen una base de operaciones en el módulo de alta seguridad diamante del Centro Baroniel de Reinserción Social en Santa Marta, Catitla. En el documento señalan que junto con el subsecretario del sistema penitenciario, Omar Reyes Colmenares y los Orcus, Aldo Bruno Aragón Sánchez y Andrés Bravo, les entregaron al poder, imperando con toda impunidad el autogobierno de dicho centro de readaptación social, por lo cual desde ahí manejan todos los penales de la Ciudad de México, orquestando los pasos a seguir y poder seguir controlando los reclusorios capitalinos, aun cuando a las autoridades se les ha hecho de su conocimiento. Apuntaron que las autoridades penitenciarias y otras no les ha importado investigar y poner orden, ya que existe un contubernio entre ellas y el capo Nery Ortiz Alejandro y sus subordinados siguen controlando todo e imponiendo el autogobierno desde el módulo de alta seguridad diamante, a sabiendas de que ellos son los principales orquestadores de lo que sucede en las calles de la capital y en los centros penitenciarios. Denuncian que en el reclusorio oriente existen nexos con los internos y gente del cártel de Sinaloa, como Inés Enrique Torres Acosta, el Quique y Héctor Manuel Avendaño Ojeda, el Memo, operadores de El Señor del Sombrero. Señalan que ellos son el enlace con el comandante Esparza, el muerto, empleado del sistema penitenciario que está comisionado en el reclusorio oriente y para que le dé su supremacía en el penal a los integrantes del grupo La Unión Tepito y con el interno del diamante Nery Ortiz Alejandro para adueñarse de todos los penales de la capital, ya que el comandante Esparza lo mandaron con órdenes directas de la subsecretaría del reclusorio sur al oriente, con la única misión de ayudarle a los socios de la organización delictiva La Unión Tepito y el Nery, quien está siendo financiado por el Cueni del cártel Jalisco Nueva Generación. Los socios son el Quique y el Memo, líderes del cártel de Sinaloa, para obtener el control total de los reclusorios. El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, aseguró que las condiciones de seguridad en Guerrero no son las mejores para que se desarrolle el proceso electoral. El funcionario apeló porque quienes presiden los órganos electorales en la entidad sean incluidos en las reuniones de las mesas de coordinación para la construcción de la paz. Un total de 11 cuerpos fueron localizados ayer en un predio que era utilizado para realizar inhumaciones clandestinas en Michoacán. La Fiscalía General de Justicia del Estado ya inició una carpeta de investigación por estos hechos ocurridos en el municipio conurbado a Tarímbaro. El hallazgo fue hecho en la población de La Noria, en Tarímbaro, en las inmediaciones de la presa, donde elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado localizaron que en el lugar se encontraba tierra removida, por lo que al comenzar las indagaciones se encontraron un total de 11 cuerpos, 7 masculinos y 4 femeninos. Policías de la Subsecretaría de Control y Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron en la alcaldía Miguel Hidalgo a un hombre de 39 años de edad que transportaba alrededor de 2 millones 500 mil pesos de los que no explicó su procedencia. La detención de este hombre se logró en la autopista urbana norte en la colonia Lomas de Chapultepec. Los policías le marcaron el alto debido que al conductor de una camioneta de color azul no portaba el cinturón de seguridad, además de conducir de manera errática lo que ponía en riesgo la seguridad y la de los demás usuarios de esa zona, por lo que al marcarles el alto, revisaron el vehículo y encontraron varias bolsas que contenían los 2 millones y medio de pesos. El imputado quedó a disposición del Ministerio Público y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Marco Antonio, alias El Montado, presunto integrante del grupo criminal Los Gastón, con presencia en las alcaldías de Xochimilco y Tlahuac, dedicado a la venta de drogas y extorsión, fue detenido por policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El imputado fue remitido ante las autoridades ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. La captura de Marco Antonio, alias El Montado, de 57 años de edad, se logró tras intensas labores de inteligencia en la calle de Altavista, esquina con acueducto Colonia San Gregorio, Atlapulco, en la Alcaldía Xochimilco. A la hora de su captura se le aseguraron 73 bolsas de plástico con hierba verde, seca con las características propias de la marihuana, 53 envoltorios de papel amarillo que contenían una sustancia sólida en polvo, con las características propias de la cocaína, así como dinero en efectivo. El imputado Marco Antonio, alias El Montado, fue puesto a disposición del Ministerio Público. Roberto, alias El Gordo, o El Beto, o el Kevin, alias El Kenai, Mario Alberto, el Paletas, y Yared Alexander, fueron detenidos en el municipio de Catepec, Estado de México, por estar implicados en el asesinato de un hombre. Pero, escuchemos la información completa con el compañero Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Noel Alvarado, te saludo a ti, a todo el auditorio que nos sintoniza en el país a través de Acústica Radio, que en el municipio de Catepec fueron asegurados cuatro integrantes de una banda delictiva, de nombre Roberto, el Beto, el Canay, Mario Alberto, y otro de Jared Alexander. Ellos, este, fueron asegurados, como lo repito, por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de la Secretaría de Seguridad Estatal, de la Policía Municipal de Catepec, de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión para la Atención de Delitos de Homicidio Doloso, con AO, y la Coordinación Nacional Antisecuestros y Delitos de Alto Impacto, con ACE, así como de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las investigaciones muestran que el pasado 14 de enero, Ismael se encontraba en las calles de Brisas, Colonia Las Brisas, en Catepec. Al sitio llegaron los cuatro imputados de apodos El Paletas, y se acerca al hombre apuntándole una pistola, mientras el Kenai le pregunta al pájaro. Y así, la víctima intenta quitarle el arma, y Mario Alberto N, quien le dispara en la cabeza y cara y pecho. Y en esta detención, pues, se interpusieron vecinos y familiares de los implicados, contándose en más de cien personas que intentaron inclusive evitar la aprehensión, y sin embargo, esta se realizó con estricto apego a la ley de uso de fuerza y respeto a los derechos humanos. Y así, fueron trasladados al Centro de Reinserción Social Sergio García Ramírez, mejor conocido como el penal de Chiconautla. Y si siguen las investigaciones, ya que hay otros implicados, sin embargo, por mientras ya fueron asegurados y puestos en ese penal denominado Chiconautla. Es nuestra información, muy buenas tardes. Mire, también le doy a conocer que peregrinos de Toluca pedirán por la justicia y paz durante el proceso electoral del próximo 2 de junio. Pero escuchemos la nota completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los reescuchas de la Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que los peregrinos de la diócesis de Toluca llegarán a la Basílica de Guadalupe mañana 22 de febrero, tras cuatro días de caminar y sacar fuerzas por el largo trayecto, gracias a su fe y amor por la moreñita del Tepeyac. A la octogésima sexta peregrinación diosesana al Tepeyac, con el lema 2024, año de la oración, por el don de la paz, se dan cita a los católicos del Estado de México. Algunos hablan de entre 30 a 70 mil personas, pero lo cierto que son cientos de miles los que se postraron ante los pies de la Madre Amada en el Cerro del Tepeyac. Entre sus intenciones está pedir por los frutos del sínodo de la sinodalidad, por el Estado de México y el proceso electoral federal, por la paz y la justicia y por la vida pastoral del arquidiócesis de Toluca. A las 11 de la mañana es la misa de la peregrinación del arquidiócesis de Toluca. Hace cuatro días salió el primer contingente a pie y esta mañana llega el último contingente en bicicleta. Son más de 70 mil personas. De acuerdo a su programa, el jueves 22 de febrero a las 10 de la mañana se realizará la solemne con celebración eucarística en la Basílica de Guadalupe para concluir a la una de la tarde la 86ta peregrinación. La peregrinación inició el pasado lunes 19 de febrero con 40 mil feligreses que se reunieron en la Catedral de Toluca a la misa de buen viaje y partieron su larga caminata hacia la Ciudad de México para visitar como cada año a la Basílica de Guadalupe en representación de la diócesis del mismo municipio. Gracias a su fuerte fe, los peregrinos ofrecen su caminar a la Virgen de Guadalupe para agradecer los favores recibidos como la salud, trabajo y que su familia se encuentre bien. Tras haber escuchado la homilia del arzobispo auxiliar de Toluca, Maximino Martínez, los peregrinos de distintos puntos de la entidad iniciaron su marcha a pie con destino a la capital del país. En su primera jornada caminaron poco más de 25 kilómetros de Toluca a Ocoyac, donde pernoctaron para continuar su camino al Tepeyac. Hasta aquí la información. Mire, también le doy a conocer que siete de las ciudades más violentas del mundo son mexicanas. Entre ellas se encuentran Colima, Ciudad Obregón, Sonora, Zamora, Michoacán, Manzanillo, Colima, Tijuana, Baja California, Zacatecas y Ciudad Juárez, Chihuahua. Por séptimo año consecutivo, una ciudad mexicana es la más violenta del mundo. Se trata de Colima, con 461 homicidios, una tasa de 140.32 homicidios por cada 100 mil habitantes. En la sierra de San Miguel Totolapan, Guerrero, se registró un enfrentamiento a balazos entre los grupos criminales de la familia michoacana e integrantes del cártel de la sierra o los tlacos. El enfrentamiento dejó como resultado 17 sicarios muertos. Las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Guerrero, de los 17 que fueron asesinados, dice que 16 son del grupo delictivo La Familia Michoacana. Los cuerpos fueron videograbados por integrantes del cártel de la sierra y se observan los cuerpos con vestimenta militar y con una serie de heridas de arma de fuego, varios de ellos destrozados por los proyectiles que recibieron. En una tarjeta informativa de las autoridades de investigación y procuración de justicia de Guerrero, se dio a conocer que ayer martes se registró un enfrentamiento en la parte alta del municipio de San Miguel Tololoapan, entre integrantes del cártel de la familia michoacana y el cártel de la sierra o los tlacos. La balacera dejó un saldo preliminar de 17 muertos, de los cuales 16 son de la familia michoacana del grupo encabezado por los hermanos Johnny y Alfredo Hurtado o Lascoaga, conocidos como el pescado y la fresa respectivamente. Los gabinetes de seguridad del gobierno del gobierno de México y del estado de Guerrero continúan con las investigaciones. Situación, situación complicada. Amigas y amigos, vamos a un corte, no le cambie, continúe con nosotros, más adelante le platicaremos toda la información relacionada con el caso de Emilio Lozoya. No le cambie, continúe con nosotros. Y mire, sobre la violencia en Guerrero, escuchemos el comentario de Julio Tapia. Muy buenas tardes Noel Alvarado, una vez más el estado de Guerrero es tema de noticia nacional e internacional, lo delicado del tema es que no pasa y por lo que se ve no pasará. ¿Cuántas familias, tierras y vidas no se han perdido? ¿Cuántos mexicanos no han sido desplazados dejando sus tierras como unidades en manos de la delincuencia organizada? Civiles que viven en la zozobra de ser víctimas de la extorsión, secuestros, homicidios son temas que son de seguridad nacional por el impacto que ejercen sobre la sociedad y que deben ser analizados profundamente por los candidatos, pues los ataques son plenamente organizados con armas de alto calibre, ataques que pueden ser a cualquier hora, lugar y región del estado, grupos delictivos a los que parecen no importarle la presencia de las autoridades encargadas de seguridad en sus tres niveles de gobierno. Lamentable porque ello genera ingobernabilidad a pesar, no dudo, de las buenas intenciones, pero el caso es que ante las graves, ante los graves acontecimientos como el enfrentamiento de dos grupos criminales, familia michoacana y los tlacos en San Miguel Totolapan, en Guerrero, el día lunes 19 de febrero, dejó un saldo de 17 personas fallecidas y la pregunta es de verdad no pasa nada, hay otros números o que se justifique haciendo referencia que son entre ellos, entre la delincuencia, no, no más justificaciones, el gobierno no debe claudicar y ceder la seguridad a la delincuencia, la transformación de la que nos habla todos los días López Obrador debe ser idónea, pertinente y con lógica, pues entre los dichos y hechos no hay congruencia máxima cuando un estado gobernado por su movimiento comparte la gobernanza, por lo que es viable se considera Guerrero una zona de riesgo en materia de seguridad nacional y se adopten medidas de acuerdo al marco jurídico de la ley nacional de seguridad nacional, como lo son acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del estado mexicano, que conlleven a la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrenta nuestro país, la defensa del territorio, el orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, así como el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes, así como sus derechos humanos. Soy Julio Tapia y me puede seguir en Facebook Tapia García, despacho jurídico Tapia y asociados. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que un juez haya otorgado libertad condicional a Emilio Lozoya, es director de petróleos mexicanos, tras asegurar que el poder judicial está podrido. Pero escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador. La fiscalía atender este asunto, como lo expuso Elizabeth, en el quién es quién en las mentiras, esto tiene que ver con los jueces, con el poder judicial, que dejan libres a todos, delincuentes presuntos de cuello blanco, presuntos delincuentes de cuello blanco y presuntos delincuentes de la delincuencia organizada, del crimen organizado. Jueces, magistrados, ministros, ahora tenemos pendiente, ¿se acuerdan de que hubo un ministro que al mismo tiempo le otorgó amparos para no distribuir los libros de texto? Al mismo tiempo tenía guardada en la gaveta de su escritorio un asunto, un expediente, para que no se cobraran impuestos a una empresa. Pero también le doy a conocer que la priista Alejandra del Moral Vela renunció a la candidatura a una diputación federal. Sobre el tema, escuchemos al compañero Óscar Espitia. Buenas tardes, Noel, a ti ya lo radio escuchas de la Neta Noticias por Acústica Radio. Vale la pena reconocerle a un político congruencia. Siempre lo pedimos, todo el tiempo demandamos en los políticos esta, este calificativo en nuestras participaciones y no muchas veces lo vemos en acciones, no en dichos. Apenas sucedió esto el día de ayer en el Estado de México, pues la que fue candidata a la gobernatura del Estado por PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral Vela, renunció, dimitió a la candidatura para ser una de las diputadas plurinominales de este partido, estas diputaciones que se les llama pluris y que no tienen que hacer campaña. La verdad es que son varios los factores por los cuales me imagino Alejandra del Moral les dijo al presidente del partido, no al Comité Directivo Estatal, sino al Comité Ejecutivo Nacional que dirige a Lito Moreno, ¿por qué no va a tomar esta candidatura? Dentro de los más importantes habla de la traición y ella me parece se siente traicionada al que la colocaron en el lugar número seis por encima de ella en los primeros lugares, en los primeros cinco lugares, pusieron a personas que consiguieron cien, doscientos mil votos en pasadas elecciones. Hay que recordar que Alejandra del Moral, en una candidatura que muchos calificaron de sorprendente, con muchas carencias, sin la intromisión del gobierno del estado priista de Alfredo del Mazo, obtuvo un millón setecientos mil votos. Una votación para todo mundo muy digna y que hoy le permite al priismo mexiquense tener presupuesto en este dos mil veinticuatro bastante decente. Además de eso, las formas políticas con las cuales fue tratada por parte del Comité Ejecutivo Nacional no fueron las mejores. Esto le permite tener calidad moral, porque un político que es congruente y que de alguna otra forma sigue sus principios y que no va por el hueso, solamente por la nómina, creo yo, tendrá un gran, gran futuro político. Los mexiquenses y los mexicanos queremos todo el tiempo esta congruencia de nuestros políticos. No siempre lo encontramos, pero siempre lo pedimos. Es mi comentario de hoy, mi querido Noel. Muy buenas tardes. Gracias al amigo Oscar Espitia y también le informo que la candidata de a la Ciudad de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, aseguró que el tema del agua se ha convertido en un botín político debido a la escasez que viven algunas alcaldías de la capital del país. La exalcaldesa de Iztapalapa aseguró que no existe el llamado día cero y mencionó que la Ciudad de México no se quedará sin agua. Y mire, antes de irnos, mandamos saludos al amigo Aristóteles Ayala que nos escucha allá en el municipio de Texcoco, pero también mandamos saludos a todos los operadores del volante de Ecatepec, Zumpango, Tecama y también de la zona oriente del Estado de México, pero también mandamos saludos a todos los amigos de Yucatán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Veracruz, de la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Durango, Guanajuato, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Colima y Veracruz. Amigas y amigos, hasta aquí la neta noticias. Recuerde que mañana jueves tenemos una cita a las 17 horas por el 11.50 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue la neta noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.